¡Qué lindo se ve! ¡Todos, Tandita, los está viendo! ¡Vamos, papi! ¡Que viva la duda! ¡Que viva esta pareja! ¡Desde la duda, desde el rancho, Manuel! ¡Donde usted hace su mejor fiesta! ¡Venga, que aquí ve a gente! ¡Cemichito! ¡Cimfrijito! ¡Y el caballito de palo! ¡Viene en otro ritmo, papi! ¡Viene en otro ritmo! ¡Y llegó la salsa de tomate! ¡Óyelo, papi! ¡Tómelo! ¡La, la, 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 la! ¡Desde el rancho, Manuel! ¡Aquí en la luna! ¡El niño animado de Venezuela! ¡Y ellos bailan así! ¡Sé que tú no quieres que yo a ti te quede allá! ¡Sé que tú me esquivas de alguna manera! ¡Oyelo, papá! ¡Si te busco por aquí, me sales por allá! ¡Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tu pegue! ¡Viene el último! ¡Viene el último!